Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación con nuestra actividad titulada Comparto mi propuesta. Veamos de qué se trata. Para poder empezar con nuestra actividad del día de hoy vamos a conocer cuál es nuestro propósito. Compartir mi propuesta con un lenguaje claro y sencillo. Bien chicos, ahora que ya tienen su propuesta de actividades prepárense para compartirla con su profesora o profesor. Podrás llevarla a cabo a través de una exposición en vídeo, un audio o un texto escrito. Como ves, en esta propuesta has planteado actividades muy creativas tales como juegos, costumbres o saberes que cada uno trae consigo de su lugar de origen. Qué interesante, ¿verdad? Iniciemos chicos. Hoy grabarás o escribirás con ayuda de tus familiares la exposición de tu propuesta. Organiza tus ideas a fin de que puedas explicar cada actividad sugerida. Para esto, a continuación, te planteamos una propuesta de presentación para tu propuesta de actividades. Debes completarla. Vamos, yo sé que tú puedes. Para realizar la presentación de tu propuesta de actividades, puedes guiarte de estas preguntas. Estoy segura que harán tu trabajo más fácil. ¿Para qué realizarás tu presentación? ¿Para qué será? Ah, será para promover el respeto a la diversidad a través de actividades que ayuden a fortalecer la convivencia en la escuela. ¿Y a quiénes estará dirigida tu presentación? ¿Para quiénes será esta presentación? Lo hemos leído hace un momento. Muy bien, será para tus compañeros, compañeras, a tu profesora o profesor. Y dime, ¿cómo expondrás tu presentación? ¿Cómo lo harás? Lo harás con un audio, video o presentación escrita, describiendo cada actividad sugerida. Organiza tus ideas para tu presentación. ¿Cómo iniciaré la presentación de mi propuesta de actividades? Primero, saluda al público y preséntate brevemente. Puedes utilizar un discurso corto como este. Hoy voy a compartir con ustedes una propuesta de actividades que promueven la convivencia armoniosa entre las niñas y los niños de diferentes lugares. ¿Cómo explicaré las actividades que seleccioné en mi presentación? Debes explicar en qué consiste cada actividad de tu propuesta y por qué consideras que es necesaria para promover la convivencia armoniosa entre las niñas y los niños de diferentes lugares. ¿Cómo terminaré la presentación de mi propuesta de actividades? Cierra la presentación de tu propuesta agradeciendo al público por la atención prestada y explicando las razones por las que es importante respetar a todas las personas sin importar de dónde provengan. Para iniciar el cierre de tu presentación puedes usar expresiones como, para terminar, por último, finalmente u otras. Seguimos aprendiendo. Recuerda, tu propuesta será reunida con las propuestas de tus compañeras y compañeros para que cuando regresen a la escuela juntas y juntos acuerden cuáles pondrán en práctica. Puedes realizar un ensayo previo a tu presentación ante los integrantes de tu familia y a partir de este pedirles algunas sugerencias para mejorarla. Ponle mucho esfuerzo a tu presentación de actividades. Para esto recuerda tener en cuenta estas recomendaciones durante tu presentación. Primero, expresa tus ideas con claridad. Segundo, utiliza en tu presentación imágenes, dibujos o recursos de otros trabajos que faciliten la comprensión. Tercero, evita salir del tema del cual trata tu presentación. Cuarto, presenta las razones que expliquen la importancia de cada actividad propuesta. Y quinto, indica cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad cuando retornen a la escuela. Lo estás haciendo muy bien. Inicia la presentación de tu propuesta. Recuerda que puede ser de forma oral o escrita. Sigue los pasos según la planificación que hiciste. Y por último, cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de respetar a todas las personas sin importar de dónde provengan y lo beneficioso que es aprender sobre su cultura y compartir la nuestra. Luego de concluir tu presentación, reflexiona con tus familiares sobre ella a partir de estas preguntas. ¿Qué les pareció mi presentación? ¿En qué podría mejorar? ¿Creen que las actividades que propuse contribuirán en la convivencia armoniosa en el aula y en la escuela? Excelente actividad la que hemos desarrollado el día de hoy. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes utilizando estos criterios. Presenté actividades posibles de ser realizadas para conocer mejor y valorar nuestra diversidad. Expliqué razones que sustentan la importancia de cada actividad propuesta para la convivencia armoniosa. Propuse cuándo y por cuánto tiempo se realizará cada actividad cuando se retorne a la escuela. Muy bien chicos, hemos llegado al final de nuestra actividad. Quiero que recuerdes esta frase, yo quiero, yo puedo y soy capaz. Espero que este video les haya gustado y les haya servido para realizar la actividad del día de hoy. Nosotros nos estaremos encontrando en un próximo video con una nueva actividad de Aprendo en Casa. Cuídense mucho y hasta pronto.